El primer festival y el primer concurso del Carnaval Pampino Tipaki Tipaki en el escenario ya está su rondinista y su cantante nativa con o sin grabación del conjunto Tipaki, nueva revelación a costumbo, adelante Ahí vamos con las manos, así, 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 vamos Vamos muchachos, sonidos de revelación cantando, bailando, pasas carnavales ¡Qué bonito todo es a las competencias! 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 ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡18 de abril 2017! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡18 de abril 2017! ¡18 de abril 2017! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡Hicide! ¡Así es que se van preparando! ¡Así, chance, muchachos! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡Ja! ¡Vamos, rider! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡No eres el principio de la policía! ¡Llegaron los efectivos de la policía! ¡Azú, ázú, ázú! ¡Es aside! Un poquito más, un poquito más, ah la la, ah la la, ah la la Conllos de golpe de paquete de paquete Conllos de golpe de paquete de paquete Con el switch de sal y machiba Con el switch de la pelota de la Stephena Adiós. Conciarita chifra, la cosa es pasina, conciarita chifra, media borrachita, media barriadita, media borrachita, media barriadita. Quiero besarte, pero no puedo, quiero besarte, pero no puedo. Hace que pase con mi cariño, tenga miedo de amarte, quiero besarte, pero no puedo, quiero besarte, pero no puedo. Hace que pase con mi cariño, tenga miedo de amarte. Haz, haz, mamá, saltando, saltando, pisando así, pisando así, así mi vida, así te voy. Haz, 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 haz. Haz, 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 haz. Haz, 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 haz. Haz, 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 haz. Anda diciendo me voy, cada vez te molestas Que se vaya, que se vaya, ya no lo pienso buscarlo Que se vaya, que se vaya, ya no lo pienso llamarlo Anda diciendo me voy, cada vez te molestas Anda diciendo me voy, cada vez te molestas Que se vaya, que se vaya, que ya los apresos, Pos RED. Que se vaya, que se vaya, que ya los apresos, 성 недelar. Y el saludo de la despedida del conjunto participante, Nueva Revelación Agostomo, El aplauso, damas y caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!